¡Hola mis queridos! ¡Bienvenidos a la clase de Ciencia! Y también vamos a ver este otro que es Speed, esa I, cuando vemos una doble I suena I, Speed, Motion, Motion es el Movement, de un lado a otro, Mr. Wolf está en Motion, ahorita vamos a ver más de eso, vamos a leerlo, y también la Speed, esto es Speed, aunque vaya lento es Speed, ¿ustedes qué opinan? Va lento, eso es Speed, tiene Speed, tiene rapidez, vamos a ver ahora con lo que vamos a leer, a ver si la muñeca LOL tiene Speed, aunque vaya lento, ¿tiene Speed la muñeca LOL? No sé, va muy lentito, pero vea Mr. Wolf, ya llegó Mr. Wolf, vamos a leer y ahorita revisamos esta pregunta, ¿ok chicos? Let's pay attention. My dear peas, let's write the date, Wednesday 7th of October 2020, ¿verdad? Y nuestro title es Motion and Speed, ¿ok? Motion and Speed, cuando tenemos la T de Shon, Shon, Motion y la I, I de Speed, muy bien. Ok, primero vamos a empezar con Motion, ¿verdad? How can you tell if something has moved? ¿Cómo podemos darnos cuenta si algo, something, hace move, se movió? Move, vean qué linda, move, se movió, esa palabra. All around you, things move. Todas las things se hacen move en algún momento u otro, hasta las cosas más quietas que pensemos, el mundo sigue dando vueltas y viene el viento, acuérdense las rocks, lo que pasaba con el weathering y todo, o sea, las cosas are moving, aunque no las parezca, puede ser que lentitamente sí se estén haciendo moving. Entonces, ¿qué es Motion? Cuando algo cambia, changes position, cuando algo está moving, quiere decir que tiene motion. Mr. Wolf, ahí está, quieto, tiene una position, pero si está moving, Mr. Wolf está en motion, está en motion porque está moving. Thank you, Mr. Wolf, you're welcome. Ok, entonces vamos a subrayar esto, ¿dónde está mi lapicito subrayador? Ok, acá está, motion is a change in position. Entonces, cuando la position changes, cambia change. Vean cómo nos ha salido esa palabra en todo science, change, cambio. Porque cuando las cosas cambian es donde nos percatamos que ahí hay algo que apretemos. Change, entonces, está aquí y si estuvo aquí, Ah, quiere decir que hubo un cambio, un change in a position, ya no es la misma position, ¿verdad que no? Quiere decir que Mr. Wolf estuvo en motion, tenía motion, movimiento, motion. Qué lindo se dice esta palabra, motion, ¿ok? When something is moving, cuando algo, something, está moving, moviéndose, we say it is in motion, está en motion. Cuando va un car, viene el car y el papá o mamá prenden el car, tu abuelita, abuelita, primo, hermano, y el car se empieza a mover, ese car está en motion. Las manos de Teacher Frank están en motion. Esto es motion, ¿vale? El otro concepto que está muy relacionado con motion es speed, speed, rapidez. ¿Qué es speed? Vamos a leerlo. What is speed? ¿Qué es speed? What is speed? Speed is how far something moves in a certain amount of time. Entonces, esto lo vamos a subrayar porque es nuestra definición de speed y es important, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí a Mr. Wolf. Está Mr. Wolf y está la muñequita LOL que siempre nos acompaña también con Mr. Wolf. Están aquí. Sí, Mr. Wolf, los dos empiezan a hacer moving, los dos. Pero Mr. Wolf llegó más rápido, ¿verdad? ¿Quién tenía más speed? Mr. Wolf. Mr. Wolf tenía more speed. Era faster. Faster que la muñequita LOL. Era faster porque se movió más rápido, en menos tiempo. Él llegó en menos tiempo. Entonces, esta palabrita que tenemos aquí, time, con un salón I, time. Time significa tiempo y la speed tiene mucho que ver con tiempo. ¿Por qué la speed mide qué tan rápido llegamos a un lugar? Eso es lo que mide la speed en un periodo de time, de tiempo. Yo tengo cinco minutos y los pongo a correr de un lado al otro de la casa. El que llegue más rápido es el que tiene más speed porque lo hizo en menos tiempo. ¿Ok? Entonces, speed es llegar, moverse, en menos tiempo. Hacerlo más rápido. Faster. Faster. Más fast. Eso es speed. ¿Quién tiene más speed? El que se mueve más fast. El que se mueve más rápido. Y si yo me muevo slow, ¿quiere decir que no tengo speed, teacher? No, sí, tienes speed. Si se mueve slow, como la muñequita LOL, está slow. Tiene speed, lo que pasa es que es una slow speed. Slow speed. Es una rapidez lenta, es una slow speed. Entonces, rapidez puede ser lenta o puede ser super fast. ¿Ok? Esa es la diferencia. Solo porque algo se mueve lento no quiere decir que no tiene speed. Sigue teniendo speed, pero es slow speed. Y este es fast speed. ¿Verdad que sí, Mr. Wolf? Mr. Wolf es súper rápido. ¡Vuela! ¿Alguna vez has visto una carrera como esta? Una race, una carrera. Most people can run half a mile in five minutes. Half a mile es como un poquito más de medio kilómetro. Y la people, las personas pueden correrla más o menos en five minutes. Cinco minutos. Five minutes. Five minutes. But an Olympic runner, un corredor olímpico, an Olympic runner, como estos de la picture, pueden correr, can run one mile enterita, enterita, in just five minutes or less. En menos, en cinco minutos o en menos de cinco minutos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no tengo speed, que el corredor olímpico sí. No. Yo tengo mi speed. Tardo más. Me toma más time. Pero tengo mi speed porque es slow. Pero el corredor olímpico es súper fast y tiene una speed todavía más grande. ¿Verdad? De eso se trata speed. Si algo se mueve, si algo se mueve, tiene speed porque uno puede contarle el tiempo en que paga. Ok. Vamos a ver esta graphic. Es una graphic muy bonita. Ya tenemos a una turtle. Tenemos a un rabbit. Tenemos a un rabbit. Y tenemos a un cheetah. ¿Quién ha visto los cheetahs en TV? Un cheetah. Un cheetah. Un guepardo. Y estos son los animals que son los fastest de todo el world, de todo el mundo. El fastest. Es más rápido. Es el cheetah. Corre rapidísimo. Ok. Entonces, estos son metros. Estos son meters. Metros. Meters. Y le dijeron a estos animals que corrieran y que corrieran todo lo que pudieran en una hora. Y les tomaron el tiempo de esa hora. En esa hora, el cheetah logró correr 60 meters. Todos esos. En esa misma hora, el rabbit logró correr solo como la mitad, como unos 35 meters. Por ahí, unos 35. Y la turtle, ¿cuánto logró correr en esa hora? En esa hora. De ahí, ticho. No llego como ni a 10. Yo creo que es como 2. 2. ¿Quiere decir que la turtle no tiene speed? No tiene speed, pero es slow. El cheetah tiene una speed que es mucho más rápida. Mucha más speed. Porque logró correr en el mismo time un montón más despacio. Y el rabbit es el que está en el nero. Vamos a usar esta gráfica para ver quién llega más, quién tiene más speed para contestar las preguntas de nuestra práctica. Ok. Yo voy a cambiar aquí para mi lápiz. Porque vamos a ocupar escribir con mi lápiz. Lápizito. Preocupo negro. No puedo escribir con mi lápiz. Ok. Aquí dice answer. Aunque esté esa W ahí. Conteste. The questions. Las preguntas. Answer the questions. Aquí está la gráfica chiquitito para seguirla viendo. Ustedes la tienen en grande. Who. ¿Quién? Who. Who is the fastest animal. The fastest animal. Who. ¿Quién? The turtle, the rabbit o el cheetah. Who is the fastest. Fastest, 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 faster. Como Walsh. Super fast. De estos tres. Teacher, eso es obvio. Vea toda la rayita que logró recorrer él. The cheetah. Vamos a escribir aquí. The cheetah. Vean qué lindo se escribe cheetah. Con I. Cheetah. Y termina con una H. Cheetah. Ahora vamos a ver la number two. Who. ¿Quién? Who. ¿Quién? Is the slowest animal. El slowest animal. ¿Quién es el slowest animal que tenemos aquí? The turtle, the rabbit o the cheetah. The turtle, very good. The turtle es la slowest. Turtle. Hasta la palabra slow es como slow, ¿verdad? Turtle. Es lowest. La más lenta. ¿Tiene speed? Sí tiene speed. Pero es una speed lenta. ¿Quién es el slowest animal que tenemos aquí? Vamos a ver la next one. Who. ¿Quién? Ya esta pregunta es malarga. Hay que leerla todo. Is the fastest. El fastest. Fastest. Fast, 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 fast. Between. Between. Entre. Between. The turtle. The turtle and the rabbit. El fastest. Between. The turtle and the rabbit. O sea, entre estos dos, nada más. Who is the fastest? Entre esos dos. Between. Esos dos. ¿Quién es el fastest? The rabbit. Entre esos dos les gana la rabbit. The rabbit. Muy bien. Ahora, vamos por la otra question. Who. ¿Quién? Who. Is the slowest. Slowest. Between. 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 The cheetah. The cheetah. And the rabbit. Who is the slowest? Who is the slowest? The cheetah. And the rabbit. O sea, entre el cheetah y el rabbit. Who is the slowest? ¿Quién es el slowest? Yo creo que ya lo tienen. The rabbit. Exacto. Entre esos dos, the rabbit. Aquí vemos en las barritas que quien llegó más lejos fue el cheetah y el que le quedó a medias fue el rabbit. Vean qué vacilón, amor. Es esto lo que quiero que se den cuenta. En comparación con la turtle, el rabbit es fast. Y en comparación con el cheetah, el rabbit es slow. Entonces, nuestra speed depende también de con quién la comparemos. ¿Ven? Exacto. Entonces, si yo comparo una turtle y un cheetah, gana el cheetah. Pero si yo comparo la turtle con, ¿cómo es que se llama? Con un caracolito. Va el caracolito ahí. Yo creo que gana la turtle, ¿verdad? La turtle va a ser fast en esa comparación. Entonces, depende de con quién comparemos o con cuál objeto se compare, nos va a decir quién es fast, quién es slow. Dependiendo de nuestra comparación, ¿ok? Si yo comparo al cheetah con un tren, gana el tren, ¿verdad? Ya no gana el cheetah, gana el tren. Entonces, depende de con quién comparemos. De esto se trata esta cosa de speed. Speed siempre es la rapidez, lo que tarda en llegar en ese tiempo a ese lugar, ¿ok? Si lo hago rápido, quiere decir que tengo mucha speed. Si lo hago lento, quiere decir que tengo poquita speed. De esto se trata este concept. Entonces, hay que poner mucha atención con quién estamos comparando, ¿no, vio? Entonces, ese sería nuestro work for today. ¡Excellent! ¿Vieron? Entonces, a ver nuestra pregunta al inicio. Si Mr. Wolf va muy fast, tiene speed. Y si la muñeca LOL va a slow, ¿tiene speed? ¿Qué habíamos dicho ahorita que acabamos de leer? ¿Tiene speed? Sí, tiene speed. Menos speed, pero sigue teniendo speed, porque se sigue moviendo. Algún día va a llegar al otro lado. ¡Llegará! 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 ¡Llegó! ¿Ven? Entonces, aunque algo se mueva muy slow, puede seguir teniendo speed. Puede seguir teniendo rapidez. Lo que pasa es que es menos rapidez. Es una rapidez lenta. Es slow. Slow speed. Otra cosa importante que vimos ahí fue que nuestra speed, nuestra rapidez, depende de quién estamos comparando o con qué otro object nos estamos comparando o la comparación que queremos hacer. ¿Verdad que no fue lo mismo la turtle con el cheetah y la turtle con el rabbit? ¿Verdad? Si el rabbit fue muy fast para la turtle, pero el rabbit fue muy slow para el cheetah. ¿Ven? Entonces, depende con quién nos comparemos. Uno, si ya es fast, es fast, pero depende con quién vamos a compararnos. Si soy tan fast en esa comparación o si soy muy slow en esa comparación. Entonces, todo va cambiando. Depende de nuestro punto de comparación. Y casi que todo esto se ha tratado de comparación, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta. Position, lo comparo si está up, debajo o encima, en between de algún objeto. Lo estoy comparando. Motion, cambio de position. Cambio de position. Estoy comparando como estuvo antes con después. Pues, y ahora speed, la rapidez, lo estoy comparando con el tiempo que tarde y con qué, con qué otro objeto se mueve. ¿Ven? Esto es una clase ahorita de mucha comparación. ¿Ven qué interesante? Tiene el basúntico. Ok, mis amores, denle envuelta. Cocinemos estos conceptos. Este sería nuestro último concepto. Ya la next week vamos a hacer prácticas. Vamos a hacer unas practiquitas. Acuérdense de ir estudiando. Porque sí son bastantes conceptitos. Y hay que saberlos manejar muy bien. Los detallillos y hacer mucha comparación. Porque quiero que se den comparaciones. Ok, entonces, ese sería todo nuestro class for today. Bye, bye.